Se están llevando en todas partes, inclusive en el cabello. Yo en lo personal soy muy fan de esta tendencia. Tengan mucho cuidado de empezar a utilizar este tipo de peinados. Puedes generar con el paso de los años alopecio por tracción. ¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, hace una semana les publiqué un video hablando de todas las tendencias que se están llevando en este otoño-invierno en zapatos, accesorios, como prendas de vestir. Y les pregunto si ustedes querían ver un video exactamente igual, pero hablando sobre cabello. Ustedes lo pidieron y acá está. Estas son las tendencias que se están llevando en cortes, colores y peinados en este otoño-invierno 2023-2024. Básicamente en estos meses que vienen vamos a estar viendo mucho esto. Entonces, si ustedes han estado buscando algo de inspiración para poderse hacer un cambio de look, este es el video para ustedes. Ok, y antes recuerden que en todas mis redes sociales aparezco como CamiDust, TikTok, Facebook, Insta, para que vayan a seguirme. Y ahora sí, sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! Vamos a empezar por lo más básico que son los accesorios de cabello y los peinados que más vamos a estar viendo en esta temporada. Con esto no necesariamente tienes que hacerte un cambio de look, pero de pronto quieres implementar nuevas cosas. Entonces, los lazos, los moñitos, están muy en tendencia por todo el ballet core y también un poco influenciados con el estilo preppy. Se están llevando en todas partes, inclusive en el cabello. En verdad, esto ya es a gusto personal porque los puedes llevar de diferentes texturas, de diferentes tamaños, los puedes poner solo como en las puntitas de un peinado como unas trenzas o lo puedes poner muy amplio y grande para recogerte todo el cabello. Todos se ven demasiado lindos. Yo en lo personal soy muy fan de esta tendencia. Son muy girly, entonces si a ti te gusta puedes empezar a implementarlos. Ahora, otra tendencia que vamos a poder ver son los accesorios. De esto ya habíamos hablado en otro video, pero básicamente como las pinzitas o los clips, no solo para sujetarte uno que otro cabellito, no. Que esto sea en el centro de atención en tus peinados. Sé que no todo el mundo es fan de esto, pero una de las tendencias que también hemos visto en general es el color plateado. Entonces, puedes implementarlo con pequeños toques. Ahora, en cuanto a peinados, el clean girl look sigue con mucha fuerza. Estos peinados que son muy relamidos, muy recogidos, saben, como con gel y demás. Yo siento que esta tendencia, desde que llegó hace ya meses, nos ha salvado para esos días que son mal día de cabello. Como que no se peina tan fácil o no nos sentimos tan cómodas, pero tengan mucho cuidado de empezar a utilizar este tipo de peinados todos los días. Porque como ya lo hemos hablado antes, cuando tú te recoges con tanta fuerza el cabello, puedes generar con el paso de los años algo que se llama alopecia por tracción. Entonces, yo te sugiero que estos peinados los uses muy de vez en cuando y que implementes los lacitos, por ejemplo, con peinados un poquito más sueltos para que puedas hacer un pequeño balance. Ahora, las trencitas también las vamos a estar viendo mucho en diferentes modalidades. Puedes hacerte una colita que tenga muchas trenzas, dos colitas con varias trenzas, o puedes hacerte como trencitas de repente un par aquí y allá, como este estilo de acá. Y en general vamos a estar viendo mucho los cabellos sueltos, ya se van a dar cuenta por qué. Así que pasemos a los cortes. Uno de los cortes que más hemos estado viendo ahorita es el box bob, que es el bob muy cortico, muy recto, muy acá. Se ve muy bonito. Siento que igual esto no es para todo el mundo porque implica que lo tengas que estilizar de cierta manera o que ya tu cabello tenga cierta textura para que no tengas que andarlo peinando. Yo siento que no es un corte tan de bajo mantenimiento. Sin embargo, si a ti te gusta, te sientes fresca, puede ser una muy buena opción para ti. Si tú quieres un cabello corto, pero no quieres estar como esclavizada a que se vea el corte exactamente así, lo mejor para ti es el bob mariposa o inclusive el shaggy cut. Siento que esto le da mucha versatilidad al cabello, se ve súper bonito. Yo también lo he estado viendo mucho. Y a pesar de que se ve mucho mejor cuando lo estilizas, siento que igual le puedes dar como cierta forma con la textura natural de tu cabello. Ahora, esto que les estoy mostrando acá no es solo para cabellos lisos, también se ve muy bien con ondas, incluso con rizos. Entonces, de acá ustedes pueden tomar la inspiración que les sirva. Los flequillos nos van a seguir acompañando, pero no solo las curtain bangs que ya vienen desde hace años con nosotros, sino que este tipo de fleco es un poquito más corto que las cortinas. Se ve muy bonito, tiene un estilo como muy romántico. Entonces, si quieres un cambio de look, esta puede ser una opción para ti. Ahora, tengan en cuenta que muchas veces cuando nos hacemos flecos, tenemos que estilizarlos. Depende de tu tipo de cabello, pero por lo general, tienes que hacerle como un proceso más. Es decir, peinarlo con secador, con rulos. Entonces, si ustedes definitivamente no son de esto, no se los aconsejo, pero si les gusta y no les importa pasar un par de minutos más arreglándose el cabello, esta puede ser una excelente opción para ti. Oigan, las capas, como se dieron cuenta, nos van a seguir acompañando. Yo les hice un video si se hicieron el Butterfly Haircut. Para que aprendan a estilizarlo, se los voy a dejar por acá. Y básicamente, este corte te lo puedes hacer con cualquier largo de cabello. Desde el bob, como ya lo vimos anteriormente, hasta cabellos muy largos. Y siento que le da demasiado movimiento y volumen al cabello. Muchas veces, cuando nos va creciendo el cabello, entre más largo se ve como más plano y sin vida. Entonces, si tú quieres refrescar un poquito, tu corte de cabello puedes hacerlo con unas capas largas que no te demanden demasiado. Pasa muchas veces que cuando tenemos las capas demasiado corticas, como que a fuerza tenemos que estilizarlas. Porque si no, se ven raras. Y tengan en cuenta que con texturas de cabellos muy lisos, no es un corte que favorezca tanto porque por lo general este corte se ve muy bonito cuando lo estilizas. Y muchas veces, los cabellos que son demasiado lisos no logran mantener esa curva en la punta. Entonces, tomen esto en consideración si se quieren hacer algún corte de cabello. Ahora, la manera de estilizarlo no es solo con este blowout que hemos visto mucho y que va a seguir en tendencia. Sino que si ustedes no quieren capas, lo pueden cortar en esta forma en B, ¿ok? Y las puntas las pueden llevar hacia adentro, como este estilo de acá que es el que vemos que llevaba Jennifer Aniston. Justo así. Siento que cada vez vemos más personas que se sienten muy cómodas con sus rizos y nos enseñan a cómo peinarlos o esta tendencia de no utilizar tanto calor para estilizar el cabello sino de repente hacerlo con leggings, por ejemplo, como las ondas que les he enseñado a hacer o con los rulos simplemente sin aplicar como calor de por sí para peinarlo. Cada vez en internet encontramos más tutoriales de cómo estilizar el cabello sin necesidad de usar herramientas de calor, entonces en general vamos a estar viendo mucho los cabellos con texturas naturales. Además, porque estos tipos de cortes como los Shaggy por lo general tienden a usarse muy natural, ¿ok? Como que no tienes que estilizarlo con una plancha o con un secador. Oigan, y ya en cuanto a colores de cabello vamos a estar viendo mucho el castaño rojizo y el ginger brown. Ya saben que hemos pasado de rojos, muy rojos, luego tuvimos toda esta etapa de los cobrizos y siento que a pesar de que todavía seguimos viendo cobrizos como que ya se están yendo un poquito más a los castaños con visos rojos, ¿ok? Yo siento que se ve un poco como el color de cabello que justo tengo ahorita porque ustedes saben que yo estuve de pelirroja por unos meses. Luego lo que hice fue ponerme una tonalidad muy chocolate. Hace mucho tiempo no me retoco el cabello, ¿ok? Entonces este chocolate se ha ido deslavando y como tenía igual por debajo una tonalidad rojiza que igual no se quitó, tengo como este castaño rojizo. Pero si ustedes quieren buscarlo es justo este de acá, Ginger Brown. También vamos a estar viendo los rojizos un poquito más claros como estos rubios rojizos. Les voy a dejar acá algunas referencias. Siento que este tipo de cabello sí necesita mucho mantenimiento, sea que lo hagas en la casa o que lo hagas en una peluquería con un profesional. Como que este color es muy fácil de que cambie y muy fácil que se deslave. Entonces sí o sí tienes que estarlo manteniendo constantemente, pero esto ya depende de cada quien y de lo que ustedes quieran explorar. Por otro lado tenemos los castaños bastante oscuros pero que no llegan a ser un negro, sin embargo no tienen reflejos rojizos ni de ningún otro color. Y si tu color natural es este, sin duda alguna quiero que sepas que viene con bastante fuerza. Por último nos sigue acompañando el Vainilla Blonde que era este rubio de acá, muy bonito. Ya saben que un rubio sí o sí es mejor que lo haga un profesional porque si no es muy fácil maltratarte el cabello en casa. Este sí es un cabello que si te lo hacen bien, no necesariamente tienes que estar yendo mes a mes a que te hagan un retoque, sin embargo, de verdad, para esto yo les aconsejo que vayan a un buen lugar, a un lugar de confianza, que no le pidan a cualquier persona este trabajo porque para que te hagan esto y que se vea bonito la persona debe saber de bastante colorimetría y de los procesos que te hayas hecho anteriormente en el cabello. Oigan, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado mucho. Si no han visto el video de tendencias también se los voy a dejar acá para que puedan inspirarse de repente si van a estar comprando algunas prendas para estas fechas, para Navidad y quieren tener una guía de cosas que están en tendencia para que se adecúen a el estilo que ustedes tienen, se los voy a dejar acá. También les hice un video hablando sobre el estilo personal y cómo sentirte más cómodo con él. Entonces, todos esos se los voy a dejar en la cajita de información para que vayan y los revisen. Eso es todo. Les voy a dejar por acá otro video que seguramente también les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritas o suscritos, los invito a hacerlo haciendo clic por acá. Los amo, las amo, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós.